La Comisión Permanente de los Derechos Humanos considera que el gobierno ejecuta capturas selectivas contra los encarcelados políticos, además manda un claro mensaje de intimidación a quienes son críticos del Estado. Hay toda una política de terror en contra de estos ciudadanos, el objetivo es mandarles el mensaje, te tenemos controlado, cualquier cosa que haga, nosotros lo sabremos, ejercen según nos han denunciado, capturas así de manera selectiva, muchas veces lo hacen por minutos, por horas, existe una constante y es amedrentarlo, pero también les ofrecen que trabajen para la policía. La constante ha sido el asedio, la persecución, en diferentes modalidades, pues las denuncias que vienen de los ciudadanos encarcelados políticos es que son vigilados por las estructuras partidarias del partido sandinista en los barrios, los famosos CPC, los gabinetes del poder ciudadano y otras estructuras, pues estos civiles militantes del partido están pendientes de cuando entra, cuando sale cada uno de los ciudadanos encarcelados. Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, hizo referencia sobre la recaptura del manifestante Francisco Hernández, originario de Carazo, quien es uno de los organizadores del Ablatón para Presos Políticos. Otra modalidad es que muchas veces usan motorizados, o sea, civiles que andan rondando la casa o se estacionan frente a la vivienda y a veces hay autoconvocados que tienen pequeños negocios o se van y se plantan ahí frente al negocio, atemorizan a posibles clientes. Otra modalidad también es de que ponen una gran cantidad de patrullas, encienden las sirenas, hacen mucha bulla, llaman la atención. El objetivo es ese, pues, intimidar a estos ciudadanos para que no ejerzan sus derechos constitucionales a seguirse manifestando. Entiendo que este joven también es uno de los organizadores del Ablatón, que habrá mañana, pues, el sentido común te dice que el objetivo también es mandar un mensaje a atemorizar a los organizadores, pues, porque, pues, también te dice ese mensaje de que cualquiera de los que están organizando o de los que están participando podrían sufrir las mismas consecuencias represivas de este ciudadano, pues, desmontar cualquier modalidad de expresión ciudadana que sea adversa al régimen, pues, mediante el terror. Noticias 12, Armando Amaya.